Agradecido también por la nota, acá estamos, como decías vos, presente, haciendo patria, haciendo música para los changos, en este caso, aquí en Plaza Manzanares. Agradecido por la invitación también y el espacio de poder hacer un poco de folclore y música en esta tarde de domingo, esperando a los reyes, así que contento. Por supuesto, lo hablaba con Diego Tadevich recién y le decía, bueno, qué bueno, y es importante para el artista que te tengan en cuenta, ¿no? Y siempre presente para cualquier evento en la ciudad. Sí, la verdad que agradecido con Hugo, íbamos a estar en la plaza, en la fiesta de las ferias que estaban por hacer, que se suspendió, y bueno, nos llamó el jueves y nos dijo si podíamos venir, así que agradecido con Huguito y con todos los que organizaron esto, en tenernos en cuenta, nosotros para alegrar un rato la tarde aquí, así que contentos de poder compartir con los amigos y la gente acá de San Justo. ¿Cuánto repertorio? ¿Qué tienen preparado? Y tenemos, ahora vamos a hacer una entradita en calor de media hora, más o menos, de algunas chacareras, samba y algún gato, y después seguiremos también con chacareras, samba, gato, algún chamamé y bastante amplio repertorio en cuanto a nuestra música folclórica. Por supuesto, para contarle a la gente, los integrantes, siempre de la familia. Sí, está mi hermano Emanuel en violín y en bombo, depende del tema. Está mi hijo Juan también en violín o en bombo, y canta también, igual que mi hermano, y mi hijo Dino, y bueno, va a venir un ratito y llega a tocar el bombo Dino. Por supuesto. ¿Nos despedimos con algo, cortito? Lo que te salga, lo que te salga para hora de noticias, por supuesto. Un saludo para todo el equipo, agradecido de verdad, y les mando un abrazo a todos. Cuando me abandone el alma cumpliendo con mi destino, se irá con ella mi sombra, mi sangre espesa de grillo, cantará en el joven cauce de los ríos de mis hijos. Muchas gracias, de verdad. Un saludo para todos los amigos. ¡Sí, señor! Dañoré mi muerte, cosas sencillas, mi casa. Algún sueño no cuajado, mi hermosa y dulce nostalgia, que siento cuando me acuden los olores de la infancia. La noble cara del campo, un matear un día llovido, oír en el patio anciano el coyullal de changuito, y esos vinos guitarreados en un remanso de amigos. Cuando inauguren mi muerte, no llores mi noche negra. Sembrame mi pago, luego tápame con chacarera, para que mi alma se lleve el corazón de mi tierra.